aaaah no, no , no, Javi ¿tanto tu de alguna manera que quitarle esa manzana charao me liso a woda? Hey, primito, me chamberías esa querida manzana charao me humeulizada por mi algo wodon, de Asucho a wwar No se yo, primito, creo que mejor no No sé yo, primito, no sé si sea buena idea Solo hazlo, no te vas a arrepentir Pues confiaré en ti, pero dame tu primero el algodón Claro, toma, así me gusta No tiene nada